Tú y yo, tú y yo, tú y yo... ¿Por qué no me lo quieres decir, Alicia? Porque es algo muy feo. Cuéntame, Alicia. A lo mejor te puedo ayudar en algo. Nadie me puede ayudar. Mi mamá siente que la traicioné y no es justo. ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué dices que la traicionaste? Mi hijo, yo no quiero que tu papá y tú se separen. Mamá, ¿qué quieres entonces? ¿Que le diga a mi papá que lo felicito por lo que te hizo? ¡Bravo, papá! Qué buen ejemplo eres para tus hijos, ¿no? Es que nuestros problemas no tienen nada que ver con la relación que tú tienes con él. Mamá, claro que tienen que ver. Mami, yo te quiero mucho. No es justo lo que te hizo. No es justo. No lo mereces, mami. Eso ya lo sé, mi amor. Pero tú solo puedes juzgar a tu padre en cuanto a la relación que tiene contigo. Y Tomás no te ha fallado, hijo. ¿Cómo no, mamá? Claro que me ha fallado. Nunca está. Nunca habla conmigo. No comprende mis problemas. Todo el tiempo anda diciendo que ella se me subió. Que me creo más que él. Nunca jugamos juntos, mamá. Nunca me ayuda a hacer la tarea. Nunca salimos a ningún lado. ¿Sabes qué, mamá? Para mí es como un extraño. No lo conozco. Mami, como padre me ha fallado y tú lo sabes, ¿no? Estás lastimado, hijo. Por eso lo estás juzgando tan severamente. Piensa lo que quieras, mamá. Pero yo tampoco quiero volver a verlo en mi vida, ¿me entiendes? Ay, Alicia. Esto es horrible. ¿Por qué? Si la señora Estela es una mujer increíble que lo ama. ¿Por qué mi papá le hizo eso? No sé. Yo tampoco lo entiendo. Y créeme que nunca he estado tan decepcionada de mi padre. ¿Y por qué me acabas de decir que tu mamá está decepcionada de ti? Porque yo sabía que mi papá tuvo que ver con la golfa de Bárbara. Y no se lo dije. Oye, pero te vas a divorciar de él, ¿verdad, mamá? No quiero hablar de eso, hijo. Por lo pronto, tu padre no va a volver a entrar a esta casa. ¿Esas maletas son...? Sí. Son las cosas de Tomás, de tu padre. ¿Y qué va a hacer con ellas, señora? Les voy a dejar en la cochera. Escúchame bien, resignación. Yo voy a salir. Pero por ningún motivo quiero que Tomás entre a esta casa. Le vas a abrir la puerta de la cochera. Nada más de la cochera. Para que se lleve todo su mugrero. ¿Te quedó claro? Si abres esta puerta, tú también vas a tener que salir de esta casa. Tú y yo, 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 tú y yo. Pero, señora, no me discutas, resignación. Quiero saber si te quedó bien claro lo que te dije. Sí, señora. Bueno, ¿y dónde está el toques ese? Me dijo que iban a subir a hacer las recámaras. ¡Toques! ¿Para qué soy bueno, señora? Toques. Cambié las chapas de todas las puertas y le acabo de decir a resignación que no quiero que por ningún motivo el señor Tomás entre a la casa. Sí, señora. Lo que usted ordene. Mamá. ¿Qué quieres? Hablar contigo. Pues yo no tengo ganas de hablar contigo. ¿Oíste lo que le dije a resignación? Sí, no te preocupes. Yo tampoco voy a estar aquí. Voy a ir a la universidad. Toques. Por favor, saquen las maletas a la cochera. Mamá. Perdóname. Oye, ¿qué le hiciste a mi mamá, eh? ¿De qué te importa? Mira, me importa mucho. ¿Qué le hiciste? Oye, mi Fer. ¿Vos con quién anda tu jefe, eh? Que le vaya muy bien, señor Santillana. Gracias a ustedes, muchachos. Un placer tenerlo en lo que es. Gracias. 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 Gracias, muchachos. Compadre, ¿no quieres que vayamos a mi departamento? No, compadre. Venga. Mientras aclaran las aguas, compadre. No, vamos a mi casa. Como tú digas. ¿Qué, no eres de Tomás Santillana? Sí. Oye, ¿no quieres nadar? Hijo, pues es que ya te dije que no sé. No, eso no importa, yo te enseño. Hijo, les Arturo, es que, pues la verdad me has enseñado tantas cosas. Bueno, ¿y por qué lo dices así? ¿Te digo la neta? Bueno, perdón, la verdad. Pues es que para mí todo esto es un sueño, ¿me entiendes? O sea, el hotel, el vuelo aéreo, la lancha. Pues conocer al Tomás Santillana. Es que todo, mi amor. Parece como si no me estuviera pasando a mí sin otra persona. Ay, perdón, pero pues es que yo no estoy acostumbrada a estas cosas. Pues cuando me iba a imaginar estar con un chavo como tú, pues en un lugar así. Pues a veras pena si conozco Xochimilco. Pues con decirte que yo no conozco el mar. ¿No conoces el mar? Pues no, pero dicen que es maravilloso. Zacapulco está dos horas aquí, ¿quieres ir? Tú y yo, tú y yo, tú y yo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!